Sí, yo tengo una opinión respecto del proyecto que ha sido trabajado con el Consejo Agroindustrial Argentino, que empezó mucho más ambicioso de lo que hoy quedó, y a mí me parece un buen proyecto. Creo que es bueno el componente de la devolución anticipada de IVA, es buena la amortización acelerada para inversión en bienes de capital, es muy bueno el instrumento de incentivar el aumento del peso de faena en materia ganadera, dado que permite incentivos tributarios y fiscales que mejoran o facilitan ampliar, y esto es un gran desafío en materia ganadera, creo que es el desafío nodal, ampliar el peso de faena. Ahora, tenemos un problema, y el problema es que en esta materia el gobierno, el Poder Ejecutivo no cumple. En diciembre de 2019 votamos la Ley de Solidaridad, y logramos incluir un artículo, el artículo 53, de segmentación de retenciones, que obligaba al Poder Ejecutivo a devolver parte del aumento de retenciones a pequeños productores de soja y cooperativas de todo el país. Por algún motivo, que al día de hoy nadie me supo explicar, el Poder Ejecutivo, en particular el Ministerio de Economía, decidió por decreto que en vez de devolver las retenciones durante dos años, la devolvió solo durante un año, el año 2020, y durante el año 2021 no la devolvió, pero no es que las omitió, sino que por decreto estableció que no iba a cumplir con la ley. Por lo tanto, me pregunto, ¿estamos nuevamente frente a un caso en el que una ley para el sector agropecuario, agroindustrial, tiene un consenso del Congreso y después el Ejecutivo no cumple? Yo desconfío. Entonces me parece bueno el proyecto, pero desconfío del Ejecutivo. Algo tendrá que pasar, alguna corrección de lo que no ha cumplido el Ejecutivo tendrá que pasar para que confiemos en este nuevo proyecto.